Y bienvenidos a una nueva jornada de VFO en un partido que va a enfrentar a Pache Warriors contra Lethal Gamers Y hoy me acompaña para castear este auténtico partidazo Tolomet, ¿cómo estás Tolomet? Muy buenas tardes a todos, pues bueno aquí estamos para castear este partido entre Lethal Gamers y a Pache Warriors Y vamos a ver que nos depara, estamos ya dentro Estamos dentro, le damos al play porque el partido va a arrancar ya mismo Y ya vemos aquí que se está cargando la partida ¿Cómo crees que va a plantear el partido Lethal Gamers, Tolomet? Yo creo que va a ser un partido muy disputado y por lo que hemos visto en los anteriores partidos Han planteado un centro del campo con tres jugadores y dos pivotes Así que les gusta jugar mucho la ofensiva Buscará mucho el pase por las bandas, con el delantero de Warner Y intentará marcar bastantes goles con él Pues vamos a ver si se cumplen tus previsiones Y Lethal Gamers es capaz de llevarse los tres puntos Primer balón que va a mover el equipo Es José, la mueve a la banda derecha para Zayon En el balón que intentaba llegar Jared no ha sido posible Y ahí Pacheco que se avanza, corta el balón La mueve para Carrillo, Carrillo para José José para Alex, Alex que va a buscar a Warner Vamos a ver que viene la primera del ariete No consigue impactar Pero primer aviso del delantero centro, Tolomet Pues la verdad que están recuperando bastante la posición del juego El equipo de Lethal Gamers Y están buscando mucho buscar al delantero centro Haciendo varios desmarques por el centro del campo Y por detrás de la defensa para intentar jugar con la línea del fuera de juego Y intentar luchar esas disputas que tienen las defensas Muy buen análisis Y Lethal Gamers que la va a mover a la banda derecha para Zayon Zayon para Jared, Jared que busca de nuevo a Warner Pero parece que va a haber fuera de juego El árbitro que lo señala Va a mover desde atrás el equipo local Decide jugar en cortito Y el lateral zurdo que no se lo piensa La devuelve al portero Y ahora la mueva Beckham en el centro del campo Vamos a ver cómo sale Ahí blocó el pase que seguramente era para otro compañero Se viene el despliegue del equipo por la banda izquierda Lethal Gamers que lo intenta defender Jared que rápido en la presión Y Alex que recupera Vamos a ver cómo plantea el ataque Ahora Lethal Gamers, Tolomet Estamos viendo que tienen muchas disputas de balón Les gusta a ambos equipos jugar mucho el pase por abajo Atención, Carlillos le busca por el chude Pero se lo bloquea el defensa del equipo de Apache Va a sacar el portero de atrás Pacheco ahí que ganó el balón Alex que la mueve para Carrillo Carrillo para Warner Warner que no consigue llegar al balón Y la va a sacar el portero El portero vemos que quieren jugar ambos equipos para abajo Ahora se busca por arriba al extremo derecho La busca por el medio Carrillo Abre la banda Se la bloquea el defensa Carlitos Está hablando Mayna Está buscando por la banda derecha Va a buscar el centro Está buscando el centro Se quiere meter por el medio Sigue progresando por el medio Busca detrás el pase Va a chutar Beckham Y la rechalda el defensa y corner Muy buena jugada por el equipo de Apache Sí, sí Muy buena jugada Va a ser saque de esquina Vamos a ver Beckham que busca el centro Aria Pacheco que se levanta para coger el balón Alex ahí que consigue cortar la pelota Jared para Carrillo Carrillo que va a buscar el contraataque Lanza el pase filtrado para Warner Se avanza el portero Oh, qué lástima Está muy atento este portero del equipo Pero bueno Cosas que pasan a veces Ahí la mueve Bueno, eso parece falta El portero Y la saca arriba José por la banda izquierda Qué control de José Qué buena Se va a girar para el otro lado Van a querer exiginar al equipo Está buscando Alex Lo hace bien Se va por la banda Es listo Se va Pero el lateral izquierdo Sabe tapar muy bien Morales El juego del equipo De Lethal Gamer Sí, Zion La recupera ahora Es Alex para José José para Carrillo Carrillo que busca el balón Para Warner Y atención Que se va a venir el golpeo Se va a venir el primer gol Del partido Lethal Gamer Qué combinación Qué definición del delantero Tolomé Cómo se nota que este jugador Juega en otra liga Warner Pichichi del equipo Está tirando de todo el carro Del equipo Y sabe cómo jugar Estos partidos le vienen pequeños a él Es el mejor jugador del equipo Como tú has dicho El máximo goleador Siempre está atento A todos los balones Que se mueven por esa zona José que la mueve para Zion Zion la va a mover Ahora para Jared Jared que va a ser Saque de banda Y balón a 3 para Alex Dime todo lo mejor En esta jugada del gol Hemos visto que la conexión Entre ambos centrales Del equipo de Apache No ha sido muy buena La comunicación Debería mejorarse La verdad Ahora veremos Cómo está jugando por la banda El delantero Un tiracarrillo para Warner Un Warner Penalti Y se activa penalti Penalti para Lethal Gamers Favorable Va a ser también Tarjeta amarilla Para Peritas Y vamos a ver Lethal Gamers Si consigue desde el punto de penalti Warner Que va a ser el encargado Vamos a ver si se puede poner 0-2 en el minuto 30 La va a poner al palo Y directa Para adentro Gol de Warner Que no se pone nervioso Desde los 11 metros Tolomé Que tranquilidad Que chute Que remate Que todo Se la apura Justo al palo izquierdo Tuyo Y el portero No tiene ningún chance De poder llegar ahí Es imposible para el portero Igualmente Se ha quedado quieto En el medio Se ha quedado al suelo Ha sido un poquito Bastante triste Para él La verdad Si la verdad Es que Ha sido Un poco triste Pero bueno Lethal Gamers Que consigue Esta ventaja Ya De dos goles Primera parte No sé Que te está pareciendo El equipo Tolomé No has visto Muchos partidos Pero ahora Que te inicias En esto Del casteo Cuéntame Como va Esta primera experiencia Yo la verdad Que me estoy sintiendo Bastante tranquilo Ya que estoy Casteando contigo Hop Y bueno Te conozco bastante Y lo estamos haciendo Bastante bien Así que me siento Muy cómodo Y gracias a ti Por invitarme Esta tarde Pues aquí Apache Que va a buscar el balón Por la banda izquierda Vamos a ver Quien lo saca Pacheco Que lo intenta Va a ser balón Que va a intentar Luchar Warner No consigue Beckham La abre a la izquierda Vamos a ver La presión de Alex Consigue el lugar Vamos a ver Si pueden buscar Rápidamente El contraataque Zion para Alex Alex a la banda Derecha para Jared 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 Que buscó el uno Para uno No le salió Y finalmente Alex Ahí Que la retrasa Para Fillo Fillo Para Gordi Gordi Para Eneko Eneko Para José José Para Carrillo Carrillo Para Alex Alex para Jared Finalmente Va a ser fuera de juego Jared Hijo mío Me recuerda A Vinicius Mucho trabajo Defensivo Pero arriba En el uno Contra uno No te he visto Muy fino Menos mal Que tenéis Al delantero Warner Que está jugando Bastante con cabeza Y ha metido dos goles Muy cómodos Ahí vemos a Beckham Como abre por izquierda Para escape Tate encima Busca por un centro Por el medio Pero rebaña en defensa La defensa Me está gustando mucho La defensa del Etagame Está muy sólida Y la verdad Que no está dividiendo Ningún fallo No puede decir Lo mismo de aparte Tanto Pacheco Como Nene Sergio No son dos centrales Con muchos partidos De experiencia Que han jugado mucho juntos Se conocen muy bien Y como bien dices Están siendo infranqueables En defensa Balón para Carrillo Carrillo Que busca para Warner Va a llegar El balón a Jared Y Jared que puede chutar Gran parada del portero Una auténtica lástima Porque esa ocasión Era muy buena Lo que decía Me recuerda a Vinicius Se ha plantado Ante el portero solo Y no sabe definir Muy buena primera parte Del equipo del Etagamer Muy sólidos Cuando como ellos saben Y con su delantero Que no falla Sí Warner Aquí lo vemos En imagen Que no falla Que está imparable Y como bien dices Este partido Que pinta muy bien Para Lethal Gamers Un solo chute De Apache Lo hemos visto ahí En las imágenes Por lo tanto Parece que el partido Está totalmente Bajo control Pues sí La verdad Vamos a ver Lo que nos depara Esta segunda parte Si el equipo de Apache Va a buscar algún cambio Ofensivo Que pueda cambiar El resultado Pero de momento Vemos que el partido Para ellos Está muy Pero que muy complicado Sí Está Complicantísimo Yo diría Más que complicado Quedan 8 segundos Para que arranque Ya estos segundos 45 minutos Y vamos a ver Si Warner Es capaz De hacer el hat-trick Y llevarse Un nuevo balón A la colección Al final Se va a tener que comprar Una casa Más grande Pues sí La verdad Porque con los dos goles Que lleva ya hoy No para partido Tras partido De marcar Y marcar Y marcar La verdad Qué buena jugada Que ha hecho Está repasando La jugada De Apache En el primer gol Y es que Quedas Márquez Hace el Warner Y cómo se mueve Entre los defensas Que parece Que lleve jugando 30 años A este deporte Sí, sí La verdad Es que es un experto Del FIFA Ahí Minuto 48 Primer Posición de ataque Para Paches De este segundo tiempo En Eko Que llega para cortar el balón José para Carrillo Carrillo para En Eko En Eko para Gordi Gordi para José José para Carrillo Carrillo que busca el pase Para Warner Vamos a ver Warner si puede definir Parece que de momento no Y ahí ha venido La recuperación En defensa Primer ataque De Lethal Gamer En este segundo tiempo Tolomet Como ellos Siguen en su línea Atacando Con el mentalizado Detrás Cuando con la defensa Muy adelantada Que les gusta mucho Este equipo Y buscando el pase interior Para que Warner Se desmarque E intente más caras Buscar el hat-trick En este partido Atención para el centro Recoge el portero Que están muy bien En defensa Están perfectos Yo no lo entiendo De este equipo ¿Cómo no puede estar más arriba? El portero Que cancelaría Le dio a Pacheco Ahí atención El pase filtrado De Neco A la espalda De la defensa Estaba adelantado El delantero Que lástima Que lástima Que lástima Porque era una buena jugada Clara de goles Estaba adelantado Por la otra banda El jugador de Lethal Gamer Si puede ser un claro pase De la muerte Para que buscara el tercero Que lástima Si una auténtica Una auténtica lástima Vamos a ver aquí Ahora que se puede venir El contraataque Carrillo Que intenta salir rápidamente El balón Que va para Zion Zion para Alex Alex que caracolea La mueve para Carrillo Carrillo que puede filtrar Un nuevo pase Para Warner Llega la defensa Antes El portero Que se la tiene que sacar De encima Vamos a ver Porque puede venirse Una nueva jugada Balón para Warner Dentro del área La tiene que parar Fuera de juego Está atacando Lethal Gamer Stolomers Si parece que La media parte La horde de Apache Se ha metido un buen rap A Volvo Porque parece que Están más concentrados En defensa No tienen tantos errores Como antes Porque madre mía Lo que han tenido antes Ha sido descarado Atención El delantero de Apache Se va solo Se va solo Alex se va solo Alex chuta Alex Para donde El portero pilló El de Lethal Gamers Madre mía Hasta el portero Está concentrado Esto es impresionante Sigue la jugada Que golazo de Alex Gol de Alex Qué golazo Por favor Que Lethal Gamers No supo sacarse El balón de atrás Y eso le costó El gol Y atención Que se viene Una nueva jugada De Alex Madre mía La parada Que tiene que hacer Filló En dos minutos Casi se le complica El partido A Lethal Gamers Estábamos hablando De la tranquilidad Que había De que no estaban Pasando cosas Prácticamente Y ahí se pudo Complicar bastante La vida Lethal Gamers Creo que el equipo De Lethal Gamers Está buscando Está buscando Un tiempo muerto Un cambio o algo Porque están viendo Que el equipo De Apache Está atacando Mucho Y de hecho Porque si no llegase Por el portero Fillol El 2-2 Estaría la contienda Ahora mismo Sin los dos Que hubiera podido llegar Pero es que la verdad Es que Apache No había hecho nada En todo el partido Ha tenido ahora Cinco minutos De iluminación divina Que casi penalizan Y vamos a ver Porque quieren Intentarlo de nuevo Y finalmente llega Carrillo Que se saca el balón De encima Está sufriendo mucho Lethal Gamers Tiene que proponer Algo el equipo Para intentar No sufrir En estos últimos 20 minutos Un nuevo error Ahí Del jugador Del Lethal Gamers Finalmente parece Que Zion La puede sacar O no Atención Que está haciendo Esto un poco El juego Aquí De las locuras Finalmente Balón Atrás ¿Qué está pasando? Jugada muy larga Ptolomé Se están gustando El equipo de Apache Se nota que a ellos Les está gustando el partido Como está yendo ahora mismo Y están buscando el segundo gol Qué lástima Que el equipo de Lethal Gamers No esté Intentando Analizar Bien el partido Y pueda seguir el ritmo Porque Están ganando Pero en cualquier momento Pueden empatarles El partido de Atención Morales Se la rebaña Es que la defensa Está sólida ¿Qué ha pasado la media parte? ¿Qué ha pasado? No lo entiendo No lo entiendo Con atención ahí Que le cae un balón Al pico del área A Warner Casi consigue conectar El tiro Pero no sé Qué le ha pasado Está un poco loca Esta segunda parte Ha cambiado mucho Los primeros 45 minutos Respeto A estos Y va a sacar Lethal Gamers De banda En eco Para José José Que se equivoca Se puede Deberir a la contra Madre mía A Tolomé Que al final Esta gente Nos va a empatar El partido Necesitan dormir El partido Necesitan hacer algo Jugar Abrir a bandas Que ellos corran Porque está el partido Muy loca Ahora mismo En cualquier momento El equipo de Apache Puede remontar Atención Pero esperamos Este momento De charla Que salga Que recorte Uy Que el chute Iba para la misma Escuadra Pero estar abajo Portero Y Apache Está muy Pero que muy atento Sí Muy pero que muy atento El portero Parecía que era Una buena oportunidad Para Lethal Gamers Finalmente No consiguió No Conectar Un buen disparo Y atención Que se viene El contraataque Vamos a ver Cómo le decían De Pacheco Que consigue Rebañar el balón No quiere saber Nada Se la saca De encima Llega más allá Del medio Del campo Y va a sacar Ahí el saque De banda Del equipo local Bien la presión De Warner Que consigue Al menos ganar Un saque de banda Tolomé Cinco minutos Les queda cinco minutos Al partido Tienen que intentar dormirlo No puede empezar A hacer falta De esta manera El equipo Está desordenado Atención La delantera Menos mal Que el pase Desde el extremo izquierdo No ha sido bueno Porque el lateral De hecho Del equipo El equipo Joder El equipo de Apache Estaba súper Súper ya Metido en el área Y pudieron buscar El segundo gol El desorden Del equipo De Lethal Gamer Está Creándole Pasándole factura Atención Para la banda Scarlett Pero Nene Sergio Que bien La hiciste Nene Sergio Hijo mío Se quiere subir Da el pase Da el pase Vuelva atrás Vuelva atrás Por favor Que ahora nos van a remontar Por favor Sí, sí Fue espectacular La intervención Del central Ahí arriesgando En una zona complicada No cometió penalti Atención En eco Para Warner Esta puede ser La última Del partido Warner Que se equivoca En la entrega Esto que está a punto De terminar Finalmente el árbitro Que señala Camino De vestidores Término De los 90 minutos Tolomet Victoria Por la mínima Finalmente De Lethal Gamers Con una primera Parte muy buena Y una segunda Donde ha podido Hacer muchas cosas Mejor Qué sufrimiento De partido La primera parte Han dado una cara Y han dado otra La primera parte La cara buena De marcar el doblete De Warner La segunda parte Ha sido pésima Del equipo De Lethal Gamers Podrían haber hecho Mucho mejor Sí, sí No han planteado Yo creo bien La ventaja Que tenían Se han confiado Un poco Seguramente No Y eso al final Casi les cuesta El empate Esto ha sido todo Por hoy Chicos No sé Tolomet Si quieres añadir Alguna cosa más Nada Que sigan Intentando mejorar Y que los tres puntos Se han quedado En el equipo De Lethal Gamers Lo importante Al fin y al cabo Muchas gracias Y gracias por la experiencia Bueno Pues esto ha sido todo Chavales Nos vemos En otro partido Espero que Con Tolomet Que dice Que le ha gustado Mucho Así que Nos vemos Adiós Adiós